¿Y dos líneas? ¿Será que sí, no? ¿Salieron dos líneas? No, te pregunto porque no me acuerdo. ¿Y dos líneas? Es que estaría embarazada. Solcito, a veces pasan cosas que parecen muy duras en el momento, pero después no están... ¿Y a qué salió? ¿Me entendés? ¿Qué salió? Yo estoy acá para ayudarte en lo que sea, ¿ok? ¿Estoy o no estoy embarazada? ¿Quién es? Verónica, mina. Ay, bendito. ¡Cuidado! ¿Qué tal? Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas pero la primicia la beberé. Vamos. Quiero que se digan todas las mierdas que tienen pendientes. Pedile perdón por la muñequita que le robaste. Algún macho, quizás. ¿Sí? Controlate, Saba, porque vas a volver a la cárcel. Me importa un carajo dónde voy. Quiero ver emoción. Vamos. Un poquito de emoción. Un abracito de despedida de las dos, ¿eh? No se van a ver más. Vamos. Perdón. A lo mejor se van a encontrar con Papá More en el cielo. Qué lindo. La familia reunida. ¡Hijo de puta! Me encantan las mujeres que tienen cojones. Otro tipo no tiene miedo, pero a mí me divierte. ¿Cómo me divierte? Matanos. Pero no te vas a salir con la... ¡Cállate! ¡Te vas a caer! ¡Ven a la cárcel para este caso! ¡Imbécila! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado, papá! ¡No! ¡El teléfono! ¡Haz el cero! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, Dios! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Mira! 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 Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿qué es esto? ¡Quieta, porque la reviento, hija de puta! ¡La reviento, eh! ¡Quietase! Dame al movicón de Verónica, me atendió la madre de Mina desesperada. ¿Pero qué? ¿Es que vas a ir solo? Sí, más vale solo que más la acompañada. Más barrera le ha avisado a la policía. Quedate, quedate. Pero, ya, ¿cómo vos vais a ir solo? Me voy yendo... No me diga que estaba. No sé nada, no sé nada. Sé que Carmen está desesperada, Valgordia. Así que me voy para allá. Yo voy con usted. Me va a dar una tranquilidad muy grande. Yo no sé nada, vos no, vos no me dan ni... Vos quedate, quedate. Hablá con paz. Hablá con paz. ¿Y Lujer? ¿Dio positivo? Contéstame. Hola. Hola, mi mujer, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Estaban tramando algo? Papá estaba hablando con Lucrecia. ¿Y de qué estaban hablando? ¿Si se puede saber? No, no se puede saber. No se ha admitido que son cosas de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Sola está fría? ¿Estás helada? Papá, ¿estás bien? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Cómo? No, 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 está bien, está bien. Voy para allá. Sí, sí. ¿Algún problema? No, ninguno. Me voy para acá. ¿No te das cuenta que te estás cavando tu tumba? Los vecinos ya deben haber llamado a la policía. Callate la boca, Verónica. Vos estás más cerca de la muerte que yo. En cuanto a los vecinos, no me preocupa. En este país siempre funcionó el no te metás. No. No, no te creas. Las cosas cambiaron. Es otra época. ¿Qué estás esperando? ¿Un acto solidario? ¿Qué sos urdita como tu hijo? ¿De dónde terminó? Callate, imbécil. Vos sos como Molina. ¿Sabés por dónde me paso los ideales? Por las pelotas. Señora Carmen, ¿está bien? ¿Dónde está? Sí, Sarías. Está todo bien. No se preocupe. Gracias. Es el encargado. ¿Lo pensás matar también al portero? Vas a tener que matar a todo el edificio porque los vecinos van a empezar a caer. No. El problema es con vos, amores. Es con todas ustedes. Ahora me voy porque la cosa se puso fulera. Pero voy a volver, ¿eh? Te lo juro que voy a volver. Yo siempre termino lo que empiezo. Si hablas hija de puta, te reviento la cabeza. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Hola, hola, hola. Viti, no estoy de humor, ¿eh? Hoy no. Con el día movidito que tenemos, los teléfonos no paran de sonar. Los e-mails que llegan. Yo no sabía que la argentina era tan homofóbico. ¿Viste cómo somos argentinos? Bueno, lo que menos queremos es enterarnos de eso ahora, Viti. No, pero las cosas que dicen, trolo, pomilón... Vos te estás haciendo gracioso, ¿por qué no la cortás? Bueno, si estoy contando lo que pasa, yo vengo de hablar con Antonio y voy a dar la cara. Voy a hacer lo mismo que hace 20 años vengo haciendo, es decir, el noticiero. Perfecto, perfecto. Y no sabés el número que vamos a hacer. ¿Por qué no sé? Porque la gente es así. Si no se saca de día, ¿verdad? ¿Pensás lucrar con la vida personal de Pelusa? Yo no voy a lucrar, yo tengo la solución, señores. Tengo la solución. Escúchame, me acaban de llamar de Lupano. Parece que Saba tomó redesamina a la hermana y a la madre. Si volvieron los Beatles con Badía. Pero no te estoy jodiendo, tenemos que mandar un móvil. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hija? No, no, vos tranquilo. Tranquila las pelotas. No, 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 por favor. ¿Qué tenemos que resolver? ¿A dónde va? Por favor. Llama a mi hija. Llama a mi hija. ¿Qué pasó? Ven acá. No sé, eso no se lo puedo decir porque yo venía de hacer compras. No me fijé la hora que era, la verdad no sé. Bueno, calmate. Pero tienen que pararlo a ese tipo, por favor. Yo cuando lo vi casi me muero, ¿me entiendes? Algo tienen que hacer. Algo real. El agua. Gracias, bonita. ¿Por qué no se siente? No, le agradezco. Gracias, señor bonita. El hielo. Bárbaro, esto te va a hacer bien. No, 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 no. Sí, cómo que no, te va a desinfamar. No, 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 te tenés que poner, eso te va a calmar. Pablo, ¿no me traerías un vasito de agua, por favor? ¿Agua? Sí, cómo no. Yo no puedo creer que nos pasen tantas cosas. ¿Y cuándo va a parar todo esto, Vero? No sé, mina, te juro que no sé. ¿Sabes qué? Tenía mucho miedo. Menos mal que estábamos juntas. Gracias a Dios que estábamos juntas, hermanita. Sí. Tenía pena, me enteré. ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Antonio, tuve mucho miedo, mucho miedo. Bueno, 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 ya pasó, ya pasó. Tranquila, tranquila. Por favor, tranquilízate. No sabés, no sabés lo que fue. Me imagino. Lo que vivimos. Qué raro tu padre, ¿no? Sol. Solcito, ¿qué pasa? No te pongas mal. ¿Eh? No sé qué hacer. Me siento mal. Para ello tengo la solución. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a un shopping y nos compramos de todo para levantarnos el ánimo. Dale, el otro día vi unos vestidos cronólicos. No tengo ganas. Sol, mi amor, lo que te está pasando no es algo para deprimirse. Al contrario. ¿Ana? No. ¿Y cómo le digo a mis papás que estoy embarazada? No. La primicia es una reina que se viste y que se peina para salir en televisión. Y la redacción es esa, clara casa de belleza, maquillando las noticias de hoy. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo y el mar. Llegan los obreros de la tinta. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que... Sol, tranquilízate, ¿sí? Yo estoy acá para ayudarte. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tomarte unos días para pensar las cosas tranquilas. Después vas a ver todo de otra manera, te juro. Gracias, Lucre. Decime. ¿Quién es el padre? No importa. ¿Cómo que no importa? Si va a ser papá, lo tiene que saber. ¿Vos estás enamorada de ese chico? Sí. Y bueno, con más razón todavía. Se lo tenés que decir. Yo te puedo ayudar si querés. Puedo hablar con él. No, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta, Sol? ¿Quién es? Dale, decime. ¿Quién es el chiquitito ese, Fernando? Sí. Guau. Bingo. Es re guapo. Tiene unos ojos. Veo que tenés buen gusto. ¿Qué? Jurame que no se lo vas a contar a nadie. No. No se lo voy a decir a nadie que vos no quieras. Confía en mí. Somos amigas. Dale. Chiquita, bonita, bonita. Espera, 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 espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde ibas? A tomar agua y en el chino. Ah, porque yo voy al otro bar. ¿Y qué pasó? ¿Te rajaron del otro bar? Tiene el crédito muy corto. Sí, es una cosa. ¿Vos qué te querés morir de alcoholismo? ¿Cómo es la verdad? No, 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 no. No empecemos porque conozco muy bien tu... Perorata. Tu perorata la conozco muy bien. Vas a empezar a decirme que me querés, que me cuide. Que te quiero, que te cuide. Que estás enamorada de mí. Que estoy enamorada de mí. ¿Sabés qué creo? ¿Sabés qué creo? Que vos hablas mucho de amor, pero no sabés nada del amor. Así que mejor dejémoslo así. Pará, pará. ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué me estás diciendo eso que yo no sé nada? Porque te conozco muy bien. Porque si yo pongo... Te pones agresivo de repente. No, no es agresivo. Pero si yo pongo algo de esfuerzo para estar bien con vos, al segundo siguiente vas a estar cagándome con un juez, con dos jueces, con el juez y la secretaria, el juez, la secretaria y un amigo. Basta, basta, basta. No, 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 basta. Vayamos a mi casa. Basta, no quiero, no quiero. Bueno, pará, pará, decímelo en la cara. A ver, no quiero estar con vos. Te lo voy a decir en la cara, Katy. No quiero estar con vos. No me gustás, no te creo, no te banco más. ¿Te sirve así? Gracias por venir, Antonio. No, no te preocupes. Ahora lo importante es que se cuiden. Molina creo que llamó la custodia. Te lo echó el cuerpo. Sí, me imagino. Ay, no, 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 no sabés lo duro que fue, no te imaginás. Antonio, ¿llegó Manuel? Sí, está con Mina. ¿Qué haces acá? Mandó a Viti para cubrir la nota. No, ¿qué nota? Este asunto es muy delicado. No, no, está bien, es mejor así. Sí, cuanto más se difunda el tema, más protegida nos vamos a sentir. ¿Te parece? Sí, lo que no me gustaría es que Sol se entere de todo esto por la televisión. No, no, yo le aviso por teléfono, no te preocupes. Anda a buscar la cámara. Bárbaro. ¿Te puedo pedir un favor, Antonio? Sí, claro. Yo sé que hoy le toca a Sol estar en tu casa, pero no me la traes esta noche. Si estoy con ella me voy a sentir más protegida. Sí, no te preocupes, yo la convenzo para que venga. Quédate tranquila. No quiero dormir sola. Me siento, me siento culpable, me siento mal. Vos no sos culpable, Manuel, de nada. Por favor, basta. Pero que si hubiera estado no te hubiera golpeado. Nos hubiese golpeado a los dos. Mirá qué lindo. Si te pasaba algo yo me moría. Yo no puedo vivir sin vos. Te prometo que te voy a cuidar. Te voy a cuidar para siempre. Permiso. ¿Qué me...? Sí. ¿Pasa, pasa? Este... No, venía para despedirme. Bueno, pará, quedate. No, no, por favor. No, quedate que quiero hablar con vos. Emanuel, por favor. Quiero hablar con vos, ¿no puede ser? No, no es el momento ahora, Manuel. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Y por qué? Bueno, porque me porté mal con vos siempre y te hice pasar momentos de mierda. Bueno, ya está, no te hagas problemas, ya pasó, no te calientes. Ah, bueno, no lo puedo creer. Para algo sirvió todo esto, ¿no? ¿Viste? Bueno, me voy, los dejo. Chao, que te mejores. Gracias. Chao. Chao, chao. De TVC me pidieron de hacer la nota. ¿Qué quieres hacer? No, no quiero hacer ninguna nota. ¿En qué condiciones voy a hablar yo? Viti. ¿Mm? Si Perusa dice que no, es no. Sí, sí, pero Viti habla igual. Es la única manera, es la única solución. Hablar. Pero Toni, no me pidió eso. ¿Qué pasa, Viti? Estoy harta de que no trabaje. ¿Qué pasa ahora? No, querida, estoy haciendo y estoy haciendo mucho. Y ahora ustedes dos me van a ayudar a convencer al señor Oscar Wilde. Para que el señor Oscar Wilde haga de una vez por todas las cosas como las tiene que hacer. Bueno, dale, habla porque estoy atrasada. Habla. Es muy simple el plan. Alejandra y Pelusa hacen el noticiero como un día cualquiera. Un día normal. Pero al final, llegando al cierre, el señor Pelusa da la cara y desmiente todo lo que dijo Sor Legui. Y por supuesto hablas de hacerle un juicio por calumnias e injurias porque tu integridad se vio dañada por dos de estos chimentos maliciosos. No, señor, no, señor. Mi integridad no se vio afectada por la verdad. Pero qué país de hipócritas que sé. Sí, es un país de hipócritas. Y como es un país de hipócritas vos le vas a dar un poquito más de hipocresía. Y vas a hablar de que todas estas difamaciones obviamente te jodieron en tu vida privada, han jodido tu canario, tú en agua. Y pero fundamentalmente tu pareja. Que tu pareja es... Marcelo, ya sabés. No, no. Tu pareja es Alejandra. ¿Qué? ¿Entendés? Pará, Viti, pará, pará. Estás en pedo. No, viejo, pará. No estoy diciendo algo fuera de lo común, ni una locura, ni un chifre de mi cabeza. O ustedes dos no duermen en la misma cama. ¿Alguna vez? Bueno, entonces fue lo que tenés que hacer. Es decir esto. Y Sorregui no va a tener forma de averiguar absolutamente nada. Lo cagaste. Lo cagaste. Esperá, esperá, Viti. Yo no entiendo algo. Pelusa es un profesional. Sí. Tiene una carrera de más de 20 años en esto. ¿Por qué tiene que estar dando explicaciones de su vida privada? Nadie lo hace. Él no tiene que desmentir nada. ¿O no? ¿Qué opinás, Angelita? Me parece que sos un tarado. Y encima tenés razón. Ah, perfecto. Si no los desmentimos, vas a quedar muy expuesto. No te podés quedar callado. Tenés que salir a defenderte como sea. Bueno. Listo. Dejamos a los tortolitos. ¿Vien? Que se vayan poniendo. Que salgan de esa pasión. Vamos. Que ustedes tienen y la pongan ahora en cámara. Vamos. Que tengo que chequear el material de la casa de Mina. Apurarte. Los dejamos solos un ratito para que ensayen. ¿Qué pensás hacer? No sé. No sé lo que tengo que hacer. Si vos querés que yo te siga el juego, te lo sigo. Lo sabés. Claro que lo sé, mi amor. Claro que lo sé. Permitime que te acompañe, Bruno. No, no hace falta. Yo prefiero que vayas al diario. Ahí la situación debe estar bastante descontrolada. No, no. Yo me ocupo del diario, pero no te voy a dejar sola en estas circunstancias. Yo te voy a cuidar. No, no te preocupes por mí, Pablo. Sol llega en un rato. Pero permitime cuidarte. Yo quiero cuidarte. Dejate cuidar. ¿Por qué no? Quedate tranquilo. Yo lo único que necesito es descansar. Bueno, eso es lo que vos necesitas. Y yo necesito estar con vos. Estás cerca tú. Yo no te puedo dejar sola en estas circunstancias. ¿Pero qué pasa entre nosotros? ¿Qué es que está todo perdido ya? Contestame, por favor. ¿Está todo perdido ya? La primicia es una reina Que se viste y que se peina Para salir en televisión Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que... Como comprenderás, ahora no puedo contestarte eso. Bueno, pero yo necesito saberlo. No puedo seguir esperando. Entendeme, Pablo. Yo te prometo que voy a pensar en todo. Voy a tratar de averiguar qué me pasa. Pero en este momento son muchas cosas que tengo en la cabeza. Demasiadas emociones juntas. En serio, entendeme. Está bien. Perdóname, ¿eh? ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? Cuidame a las chicas, ¿eh? Chau. Hola, López. ¿Qué pasa, viejo? ¿Alguna novedad? Recién se va el periodista. El flaquito ese que se cree muy vivo. Ah, ese Molina. Es un imbécil. Vigilá menor, ¿eh? La rubia ya salió para su casa en la patrulla. ¿La morocha? La morocha se quedó con la vieja adentro. ¿Cómo? ¿Están solas? No, hay gente con ellas todavía. Yo ya estoy listo, ¿eh? Avísame. No sea impaciente. Yo lo voy a llamar en cuanto pueda. Tengo paciencia, pero estoy un poco ansioso. Lo prometo, yo lo llamo. La que están viendo en el aire es la imagen de Sergio Saba. Tal vez el hombre más buscado en este momento en el país. Si usted cuenta con algún dato, alguna seña que pueda aportar a la policía, no deje de hacerlo. No se olvide que es un asesino peligroso, muy peligroso. Es lamentable, Carlos, pero es así. Estamos viviendo en un país donde la violencia es moneda corriente. Donde se encierran a los débiles e indefensos, aunque responsables, pero donde se dejan libres a los delincuentes de guante blanco, aquellos que están vinculados con el poder. Ojalá así sea, Alejandra. Que en este querido y bendito país nuestro de cada día, se pueda decir que la justicia es igual para todos. Bueno, y ahora me voy a permitir una licencia. Claro, no es mi tarea habitual ser responsable de la imagen de este noticiero, pero sí le voy a pedir al director que, por favor, me haga un primer plano. A ustedes que diariamente ven TVC aquí como en el resto del país, yo tengo la imperiosa necesidad de decirles porque han circulado versiones que hacen a mi persona. De decirles, justamente, que estas versiones surgen del señor Eugenio Sorlegui, del cual no tengo ninguna duda en este momento está mirando este programa. A vos te hablo, Sorlegui. Yo te voy a demandar. Pero ¿sabés por qué te voy a demandar? Por malintencionado. Por agresión gratuita. Yo no te voy a demandar por caluñas, por injurias. Porque yo soy un hombre libre y responsable. Y sí es cierto, soy homosexual. Y he tenido serios problemas con mi pareja, con mi expareja. Que no serán ni los primeros ni los últimos. Para todos aquellos que tienen una moral pacata y energúmena, les quiero decir que no me importa ser juzgado. Y para aquellos que me aceptan tal cual soy, también quiero decirles que yo voy a seguir poniendo lo mejor de mí desde el lugar que me encuentre. No me avergüenza ser homosexual. Todo lo contrario. Lo que sí me avergüenza es esos vicios oscuros que hay en la televisión. Donde se dice parte de la verdad y no toda la verdad. Me avergüenza, por ejemplo, enterarme de que se roban los despachos oficiales. Y es que esto significa la muerte de gente mayor o de niños. Y también me avergüenza la discriminación. Cuando se discrimina a alguien por gay, por judío, por blanco, por amarillo, por negro, por petiso, por gordo, por alto, por tuerto. Basta. Basta de hipocresía. Buenas noches. Mañana nos reencontraremos. Perfecto. Te quiero mucho, Pei. Yo también. Vos serás gay, pero sos el hombre con más bolas que conocí en mi vida, ¿sabés? Estás un poco loco, Pelú, pero sos un tipo derecho y yo te quiero y te admiro mucho por eso. Ay, Pelú. Vos sí que sos un hombre para admirar. Ojalá hubiera más hombres como vos en este mundo. Pelú, sos un genio. ¿Para vos se hizo bien en declarar ante las cámaras que es gay? Sí, por supuesto. No tiene por qué ocultarlo. Hay que decir la verdad, hija. Es lo único que nos va a salvar. La verdad nos salvó a la abuela, mamá. Vos, yo, Mina, la abuela, todas sufrimos por culpa de la verdad. Sí, pero a la larga la verdad es lo que termina ganando. Te lo juro. Vos misma me reclamaste una verdad que yo te oculté durante años. Y finalmente fue lo mejor, pese a que las dos sufrimos, ¿no? ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque también había otra verdad. Y era mi resentimiento, mi bronca hacia tu padre. Eso también era verdad. Mamá, yo necesito que... que aparte de que me protejas, que me comprendas. Es lo que trato de hacer siempre, Sol. ¿Hasta cuándo va a haber un policía en la puerta cuidándonos y nos van a seguir siguiendo? Vení, abrázame. Abrázame fuerte. Así fuerte, fuerte. Mami, vos nunca me vas a dejar, ¿no? No, mi amor. Pase lo que pase. ¿Pero cómo decís eso? Por supuesto que no. ¿Qué te pasa, Sol? Nada, no sé. Tengo ganas de llorar. ¿Pero por qué, mi amor? Yo no te veo buena cara. Decime, Solcito, ¿qué te pasa? Nada, mamá. No me pasa nada. Mire, Amarinda, yo creo que usted no sabe mirar muy bien, abuela Rosa. Es bueno, enséñame. Sí, sí, es muy simple. Si usted mira un poco y observa un poco mejor, se va a cuenta con mucha facilidad quién es el que filtra la información y se la manda a sus leyes, ¿me entiendes? Así que es muy simple. Mire, yo todavía no lo tengo claro. Y a mí no me gusta precipitarme. Todavía no conozco quién es quién en este canal. Bueno, hay una sola cosa que yo le puedo decir. Esto me tiene que creer. El soplón es Viti, el productor. ¿El rubio? Sí, ese hijo de puta se hace pasar por amigo de mi hermano. Pero en realidad lo odia. Usted sabe, Antonio es demasiado buen tipo y se cree cualquier cosa que le dicen, se cree que es amigo. Pero en realidad lo que le interesa a Viti es moverle el piso, serrucharle el piso para quedarse con la gerencia de programación de este BZ. ¿Me entiende cómo es? Sí, sí, lo entiendo. Usted sabe cuántas veces vi esta historia. ¿Sabe cómo la viví con Dinardo y con Paigorrio? ¡Oh! Mire, todo el mundo pelea por el poder. Venden a la madre por cuatro magos. Es una porquería. Bueno, este es exactamente un caso de un hijo de puta disfrazado de payaso. Mucha risa, mucha buena onda, mucho chiste, mucha mueca, pero en realidad es un trepador, es un coimero y mucha gente lo sabe aquí en el canal esto. A ver, acuérdese lo que le digo a ver que tengo... Bueno, gracias Roberto, lo voy a tener en cuenta. Gracias. Acuérdese. Chao. Hola, Alvarenga. Sí. Yo soy Manuel, el camarógrafo de... Ah, si lo tengo visto en la redacción del Urbano. ¿Cómo le va? Necesito hablar con usted. Sí, ¿en que le puedo ser útil? Bueno, abajo me dijeron que yo podía hablar con usted por... Dígame, ¿qué asunto es? Es un tema delicado. Necesito un arma. Carmen, yo te quiero decir algo, pero la verdad es que me cuesta. No, yo te pido que lo digas porque después de tantos años, de tanta amistad... Es que precisamente esto no pasa por la amistad, esto es algo, qué sé yo, esto es algo distinto, Carmen, esto es algo... es algo mucho más profundo que la amistad. Qué sé yo, este... No te lo dije antes porque vos sabes muy bien que yo siempre tuve mucho respeto por Ignacio. Bueno, pero somos gente grande, ¿no? Yo, a esta altura, creo que no nos vamos a asustar de nada, así que decí lo que tengas que decir. Eh, bueno, mirá, Carmen, no sé cuántos años me quedarán por vivir, pero sí que me gustaría en esta última etapa de la vida compartir esos años con vos, vivirlo juntos. Uy. Y bueno, qué sé yo. Lo que decís. Sí, te lo dije, te lo dije, me saqué un peso de encima, créemelo, me saqué un gran peso de encima. Te pido disculpas, perdoname, porque qué sé yo, a lo mejor te estoy poniendo en una situación incómoda para vos en este momento. No, 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 está bien, está bien, perdón, ustedes están hablando y yo los interrumpí. No, 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 no interrumpís nada, Mina, sí, me estoy yendo al urbano. Eh, Maygorria, usted fue el último que llegó acá. Sí. Abajo está la policía todavía, ¿no? Te preocupen, se me están bien cuidadas. Ok, Manuel. Fue al canal, pero viene enseguida. Pero hace mucho que se fue al canal, ahí. No, es así. Corretito, no, no. En todo caso, yo después la llamo, ¿eh? Ok, muchas gracias por todo. No, no, por favor. Te acompaño. No, no, por favor, quédate con Mina, gracias. Mirá la carita que tenés, mirá la carita que tenés, mi amor. Lo necesitas mucho, ¿no? Es más que eso, Mina. Lo quiero. La verdad es que tu hija es un tesoro. Al principio me miraba como un poco raro. No sé, con celitos, supongo que tendría miedo de quien le quitará al papá. Pero no le estoy gustando un poco más, ¿no? Me alegro que digas eso. La verdad que a veces la veo un poco perdida, Sol, como buscando amor en todas partes. Y para mí también es difícil ser padre es nuevo para mí. No sé si la estoy aconsejando bien o si la sobreprotejo, qué sé yo, es difícil para mí. Es muy difícil para vos, Antonio, es difícil para cualquiera. Y acá se agrega además el problema de la mamá. ¿Qué pasa con la madre? No, creo que está demasiado pendiente de ella misma y a veces no repara lo que le pasa a la hija. Lucrecia, te pido por favor que no hables de Verónica, no la conoces. No, es cierto. Perdón, supongo que fue un comentario fuera del lugar, te pido que me disculpes. Mientras no hables de ella está todo bien. Décime, Antonio, ¿vos seguís enamorado de Verónica? La primicia es una reina que se viva. Llegan los obreros de la tienda y el papel saben desde luego que... Te hice una pregunta, ¿no me la vas a contestar? La verdad que no me gustaría hablar de mis intimidades. Por lo menos hoy estoy un poco cansado. Antonio, a mí me parece que a determinada altura de la vida uno se tiene que decir las cosas como son, ¿no? ¿Por qué no aprendés un poquito de tu amigo Pelusa que no tiene reparos en decir lo que siente? Lo que pasa es que Pelusa tiene las cosas muy claras. En eso me lleva mucha ventaja. Y tu hija también. Fíjate que siendo tan chiquito hoy me dijo una verdad muy grande, algo muy íntimo. ¿Qué te contó? No, no te lo puedo decir. O sea, ni una traición me pidió que no te lo dijera. ¿Pero qué te dijo? ¿De algún novio? Ay, qué cuida que sos. No, lo que pasa es que me decís que te contó algo y después no me lo querés decir y me parece... Bueno, ok, te freno la paranoia. ¿Sabés de qué me habló? De lo que sintió la primera vez que te vio cuando llegó de España. Me dijo que sintió como un estremecimiento, como si hubiera algo entre los dos. Y sinceramente lo entiendo. Porque créeme que conocí muchos hombres interesantes en mi vida. Pero como vos, ninguno. Gracias por el piropo. No, no es el piropo, la verdad. Bueno, ¿qué? ¿Cómo sigue la noche? ¿En mi hotel o en tu casa? ¿Bien? La verdad que... ¿Qué? Preferiría llevarte al hotel y después irme a casa. Quiero estar solo, ¿eh? Está bien. No hay problema. No te enojas, ¿no? No, para nada. Digamos que no es lo que más me hubiera gustado escuchar, pero supongo que lo tengo que aceptar. Mañana te llamo y... hacemos lo que vos quieras. ¿Te parece bien? Me parece fantástico, señor. Bueno. Hoy, viste, me tenía que ver. Estaba sirviéndole un vasito de agua a mina, una bolsita de hielo al otro pelotudo, el camarógrafo parado en el pie de la cama de mina y yo sé qué querés, qué querés, sirviendo a todo el mundo. Verónica, el que se derretía con Antonio, yo lo servía, lo servía, lo servía. No sirvo más a nadie. ¿A mí quién me sirve? ¿A quién le importa lo que me pasa a mí? ¿Entendés? Entonces se acabó. La mucaba no viene más. Se acabó. Lo que pasa es que vos sos más fuerte, por eso. ¿Qué fuerte de qué? Yo soy fuerte de las Tarlips. Esa es la imagen que todos tienen. Yo no soy fuerte nada, ¿entendés? Sí. Hola, Molina. ¿Cómo estás? Hoy Victoria Yáñez de TBC. ¿Te acordás de mí? No. ¿Victoria? Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Disculpame, Fernando, pero tenía que hablar urgente con vos y como el teléfono me había ocupado todo el tiempo me tomé el atrevimiento de venir hasta acá. Ah, qué raro, porque no estuvimos hablando. Pero pasá, ¿te querés sentar? No, no, ya me voy. Pablo. ¿Sí? ¿Por qué no le servís algo, Victoria? No. Porque acabo de decirte que tengo las pelotas en salsa de servir a la gente, te lo... ¿Querés tomar algo? No, gracias, ya me voy. ¿Chupar una naranja? No, con permiso. Mirá, Fernando, Antonio estuvo de acuerdo en darte el trabajo en TBC. Sería por un tiempo nada más, temporario. Después se vería. Me pareció que era una noticia importante para vos. Pero claro, es muy importante, sobre todo en este momento, es muy importante. Muchas gracias por venir a decírmelo. Empezá mañana. Acá tenés tu horario. Por eso me tomé el atrevimiento de venir. Ah, qué bien. Va a ser bueno trabajar con un periodista como vos. ¿Puedo interrumpir con un solo comentario? Eh, sí. Llévatelo si querés. Pero tenelo corto. Tenés un muchacho que tenerlo a rienda corta es un consejo. Pero llévalo, llévalo. Eh, Victoria, te agradezco muchísimo. Te debo una, ¿eh? No me debes nada. Es mi trabajo. Así me gusta hacerlo. Bueno, te veo mañana. Buenas noches, Molina. No, igualmente para vos. Dime, pelotudo, ¿qué decís? ¿Qué me querés cagar el laburo antes de empezar? ¿Qué hacés? Así que te vas a ir a trabajar a la televisión, pedazo de puto. Con todos los putos de la televisión. Vos no tenés dignidad, no tenés nobleza, no tenés palabra, no tenés vergüenza. Vos no tenés noción de la ubicación, querido. Yo tengo que trabajar y vos me lo querés cagar antes de empezar. ¿Qué decís? Ya vas a ver cuando no te pida plata como te vas a poner contento que trabaje en TVC. Mirá, mirá. Mirá, a vos te salvas, ¿sabés qué te salva? Que tenés un culo así de grande que siempre que estás en el pozo viene alguna minita como esta y te salva. Claro, porque a vos no. Ah, resulta que a vos no. A mí, a mí las minas me hunden, querido. No me salvan, me hunden. ¡Trolo asqueroso! ¡Mijorad! ¡Sucio! ¿Qué pasa, pelo? Ay, no puedo dormir. ¿Me querés contar? No sé si hice bien. Yo sé que me porté como un hombre, pero... Tengo miedo. Tengo miedo que me señalen con el dedo. Vos viste como el agente, me van a gritar de todo. Ya vas a ver. No, no sé. Hay que esperar. Vos fuiste muy valiente con lo que hiciste. Sí, pero el rating se va a ir al sótano y diplomáticamente me van a ir echando, o lo que es peor, me van a poner detrás de las calamaras. No, no, no sé por qué pensás eso, porque Antonio te llamó por teléfono y te felicitó por lo que hiciste, así que no... Sí, sí, me llamó, me llamó, pero cuando yo le pregunté qué había dicho y rasado y las conchetas esas del directorio no me quiso decir nada para no preocuparme. Mañana cuando llegue al canal yo me voy a enterar de la verdad, vas a ver. Mira, si Antonio no te dijo nada, vos no tenés por qué pensar mal. No te castigues. Vas a ver que mañana va a estar todo bien. No va a pasar nada malo. Ay, 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 Dios te oiga. ¿Vamos juntos al canal mañana? Obvio, sí. Pero no, no, no por las apariencias, ¿sabes? Ebe, no me quiero sentir solo. Vamos a dormir. Manuel, ¿qué haces con eso? No te asustes, la compré para cuidarnos. Manuel, te pido por favor que saques esa arma de mi casa. No voy a cometer ningún... No, no podés portar un arma. Para protegernos, nada más que para eso. Para eso está la policía abajo, nos está protegiendo. Hay dos y están medio dormidos. Es Ava, es un tipo pesado. No podemos confiar en la policía. Es él o nosotros. Tengo miedo, Manuel. Ay, estoy conmigo, Manuel. Mucho miedo. Mi amor, no voy a permitir que nada malo te pase. Me están esperando para putearme. No tengo más carrera. Le estoy acabado. Es por lo que dije ayer. Yo no voy a permitir que te agredan, Pedro. Vamos. Señor Armil. Señor Armil. Sí. ¿Te puedo tutear? Sí, sí, claro, sí. Quería felicitarte por lo que dijiste ayer frente a las cámaras. Es la confesión más sincera que vi en televisión. ¿Sabés? Hace falta huevo para hacer lo que hiciste, ¿eh? En serio. Te felicito. Y a vos también. El noticiero que hacen es muy bueno. Gracias. Te agradezco. Bien, Carlos, ídolo. Lo felicito, Carlos. Gracias, gracias, muy amable. Te quiero, Carlos, es un ídolo. Bueno, te agradezco mucho. Los felicito por sus declaraciones y siga adelante. Gracias. Señor Armil, por favor, ¿me permite su autógrafo? Sí, cómo no. Sí. Yo también tengo un hijo gay. Y anoche sus palabras fueron maravillosas y nos hizo mucho bien. Gracias. Entonces, señora, cuide que su hijo no se haga pulgado por ser diferente, ¿sí? Tendré muy en cuenta su consejo. Gracias, ¿eh? Gracias, señor Armil. Gracias, señor Armil. Gracias, señor Armil. Gracias, señor Armil. ¿Viste tontito? Nadie te iba a hacer daño. Mi príncipe. Bueno, espero que pongas lo mejor aquí en TVZ. Esta es una manera de agradecerte lo que hiciste por mi hija. Aparte, conozco tu fama. Sí, me imagino de lo que está hablando, sí. Pero te reconozco que sos muy buen periodista. Bueno, muchas gracias. Pase. Bueno. Así que, no sé, ella te va a ayudar en todo lo que necesites. Yo estuve pensando algo. Sí, decime. Si en este momento hay un tema importante para la gente es la desocupación. Ajá. Fernando viene de la prensa escrita y me parece que es la persona ideal para hacer una serie de notas sobre esto. Una serie de informes bien producidos y bien redactados. ¿Qué te parece? Bueno, ¿a vos te parece bien? Me parece buenísimo, sí. Bueno. Victoria, encárgate de darle todo lo que necesite. Está bien. Yo te voy a poner al tanto de cómo se trabaja en el canal. Bueno. Yo lo que quería decir es que, bueno, estoy pasando por un momento de mi vida un poco duro. Y, bueno, esta mano que me están dando me va a hacer muy bien. Así que voy a tratar de hacer lo mejor posible y no se van a arrepentir de tenerme acá. Bueno, fantástico. Que tengas un buen día en TVC. Perdón, no sabía que estaban en reunión. Eh, sí. ¿Me esperás un segundito? Enseguida está con vos. No, no, por favor. Antonio, por favor, necesito que vengas un minuto abajo a ver lo que está pasando. Es en la puerta del canal. Es un segundo nada más. ¿Qué pasó, Viti? Pelusa se acaba de convertir en el sexto Backstreet Boy. Hay gente ampelotonada pidiéndole autógrafos. Los invito al mirador si quieren venir a ver el fin del mundo. Una gran suelta de Rímel. Esto no me lo pierdo por nada del mundo. Por favor, hay entradas plateas. Venga, a ver. Próximame, ¿vos no sos...? Eh, Fernando Álvarez Bisoni. Ah, ¿qué tal? Lucía, se llama Irina. Justamente con vos quería hablar. Dale, apurate que vas a llegar tarde a la escuela y se te enfría el desayuno. No tengo hambre. ¿Come algo rápido? ¿Cómo no tengo hambre? Tenés que comer, hija. Estás en pleno crecimiento. Después la cabeza no te rinda en la escuela. ¡Sol! Después de caer el golpe, el sello del castigo, a algunos el azote, a otros el alivio, pensando como anoche, derecho al precipicio. Después de tanto choque, sufrir se volvió el vicio. Y ha llevado tus palabras, groserías, no almohadas, como las que escriben Gilly Brown. El momento en que se danza, hasta donde el vuelo alcanza, ya no se ve ni el bien ni el mal. All you have to say is hey. Na, na, na. Hey, na, na, na. Hey, na, na, na. Hey, na, na, na.